Amigos, amigos y amigas, vecinas de Campanar, de Benicabal, de Tendete y de todos los barrios afectados por lo que se está penetrando detrás de nosotros. De nuevo, los organizadores queremos haceros llegar nuestra alegría y felicitación a todos y a todas, porque de nuevo hemos vencido a los agoreros que decían que hoy no iba a estar aquí, mi Dios. No solo está Dios para aquellos que crean, sino que ha venido hasta el agua a disfrutar. Hay novedades desde la última vez que rompimos también esta especie de encuestas. Ya no está el mismo conseller mentiroso. Y digo mentiroso porque nos llamó él, mentirosos a todos los que salimos todos los días, a decir que desde nuestros barrios, a donde nos han colocado el servicio hospitalario que hemos tenido toda la vida, hay que subir al tren de la bruja y emplear más de una hora. El que diga que es mentira que lo diga ahora, nosotros lo decimos, 45 minutos cronometrados en la línea 64 y una hora y cinco minutos cronometrados en la línea 8, que decimos al nuevo conseller, señor Rosado, que si no es verdad que salga y lo diga, y si no que desvienta él a su anterior jefe, porque el señor Rosado era el número 2 y ahora es el número 1. Y por tanto, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar aquí rompiendo pronósticos agoreros, creyendo que nos estaban aburriendo. Y ya os puedo decir, antes de que llueva más, que el día 18 de agosto volveremos a la carga. Tenemos que decir que cada vez estamos menos solos, aunque no nos oigas y tengamos que estar en nuestros catarros. Hoy... ¡Adiós! El 18 de agosto... Bueno, oye, se están rectificando las jefas. ¡14 de septiembre! ¡Aaah! ¡No vacaciones! Bueno, estaba diciendo que cada vez estamos menos solos. Hoy nos acompañan amigos de Mislata que están viviendo lo mismo que nosotros desde hace ya algún tiempo. También Mislata está teniendo problemas con su sanidad, por partida debole o triple. Y Mislata comparte el problema de la fe. También ellos se han visto de la noche a la mañana con un servicio indispensable en la otra punta de la ciudad. Por ello están aquí para acompañarnos y para darse, como ya lo dieron hace unos días, en que están y estarán con nosotros. Ahora después, si quieren, nos dirán algunas palabras. Está la concejala de sanidad. El alcalde, por desgracia, no ha podido venir a última hora. Se han acercado, y eso es muy importante que lo sepamos, se han acercado a acompañarlos, amigos concejales, amigos diputados. Os damos las gracias. Aquí veo a Jan Calabusa, el grupo socialista. ¡Sí! 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 Está la presencia que hay aún más en evidencia a los que no quieren estar. Aquí no se ha invitado a nadie. Ellos vienen porque quieren estar con nosotros. ¿Dónde está nuestra alcaldesa? ¡Sí! 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 ¡Muchas conselleres que quieren hundir lo que tenemos detrás! En lugar de estar con un pueblo, con unos barrios que incluso me han votado, si muchos de los que estáis aquí, sé que me han votado, ¿por qué no viene a acompañar? Es que aquí solamente entran dos tierras, y aquí le está también la atención a los de derecha. Todos tenemos que ir a la otra punta de la ciudad, no nos quieren el carnet, todos tenemos que ir. Por eso estamos luchando por todo. No miramos el carnet y agradecemos, agradecemos de corazón que estéis aquí. Y os pedimos una cosa, no nos abandonéis. Sabéis que aquí estamos luchando por una necesidad vital. Muchísimas gracias y esperamos contar con vosotros siempre. No solo está el peráctico político, sino también otras plataformas ciudadanas, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma por la Enseñanza Pública de Campanar, que comparte problemas con nosotros, porque una de las claves del por qué hacen lo que están haciendo con esta fe, es que quieren vender la sanidad a la iniciativa privada. Aquí hay dos hospitales públicos en marcha que explican parte de la jugada. Hospitales privados, mejor dicho. Dos hospitales privados en marcha que explican parte de la jugada. Nosotros estamos aquí, por último, para seguir reivindicando. Un hospital, el nuevo conseller puede hablar lo que quiera, nos puede prometer lo que quiera, pero en lo que prometa que segure la palabra hospital, porque solamente un hospital puede dar servicios hospitalarios. No tiene horario, tiene urgencias. Un centro de salud cierra por las tardes. No es eso lo que queremos. Por lo tanto, la Comisión Cívica, que sepan, que oigamos lo que oigamos, promesa que nos digan, lo que haga falta. No vamos a cerrar hasta que la alternativa que se nos dé, sigure la palabra hospital. Bueno, yo, amigos y amigas, me callo porque cada vez que hablo llueve. Voy a pasar la palabra a los amigos en Islaza, si nos quieren decir algo, y si algún amigo más quiere añadir alguna cosa. A ver. ¡Suscríbete! 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 Queremos, queremos la fe. Queremos la fe. Queremos nuestra fe. Amigos, desde la plataforma por la sanidad pública de Mislata, que engloba a todas las formaciones políticas, a todos los sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, deportivas, estamos aquí para apoyaros. Tenemos el mismo problema que vosotros. Nosotros pertenecíamos a este buque insignia que tenemos aquí de la sanidad valenciana y nos lo quitaron a golpe de decreto. A continuación, hicieron el cambio de la fe y os dejaron a vosotros también sin los servicios. Somos 200.000 personas largas las que tenemos en este momento el mismo problema. A nosotros nos han convertido a la gente de Mislata en tarjetas de crédito para los comerciantes de la sanidad. Por supuesto, no lo vamos a consentir. La población de Mislata y toda la zona afectada de Campanar, así como también los compañeros de la olla de Buñol, que están teniendo un enorme problema porque hay gente que para poder llegar al hospital tiene que estar más de 45 minutos de coche, o sea, aunque sea una urgencia. Con lo cual, tiende el tiempo la gente de morirse tres veces. Prometieron, prometieron que acercarían la sanidad a los ciudadanos y nos la están alejando. Y no vamos a consentirles que con nuestros impuestos y con nuestro dinero administren también nuestras vidas. No lo vamos a consentir. Así es que ánimo, porque cada día somos más. Cada día estamos más unidos y dentro de poco, cuando miren a la calle, no les quedará un espacio donde mirar y se darán cuenta de lo que están haciendo. Y lo vamos a conseguir. No dobléis la rodilla. Jamás dobléis la rodilla. Mirad el problema de frente y que la doblen el tiempo. ¡Mami Lata! ¡Estamos! ¡Mami Lata! ¡Estamos! ¡Mami Lata! ¡Estamos! ¡Mami Lata! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Mami Lata! ¡Estamos! 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 ¡Estamos Y para acabar, no son 200.000. Este hospital, el Departamento de la Fe, abarca 345.000 personas. No estamos hablando de un problema mínimo. Estamos hablando de un problema que afecta a una población que supera a muchísimas grandes ciudades. Esto debe quedar muy claro. Grandes poblaciones como Mislata, hasta el Publas llega el radio de acción. Grandes poblaciones están siendo engañadas diciéndoles que está mejor la fe donde está ahora. ¡Mentira! Por aquí pasan no menos de 10 líneas de autobuses y una línea de metro. Por aquello que llaman la nueva fe, no pasan más de tres y un engaño. La famosa línea de Metrobús, de la Generalitat, en la que mucha gente en sillas de ruedas no puede subir porque tienen escalones. Ni siquiera tienen rampa esos autobuses. Los hay que son de segunda o tercera generación. No respetan a las personas. Como ha dicho el amigo y compañero Julián, no doblemos la rodilla. Queda mucho que trabajar, mucho que pelear. Ya estuvimos reunidos en cortes, las Cortes Valencianas, y hay quien nos ha hecho caso. Dentro de poco, tendréis puesto por escrito todos nuestros puntos de reivindicación y se van a defender en las Cortes Valencianas. Os llamamos a todos para que estéis atentos y seáis testigos de quién está con nosotros y quién se aprovecha de nosotros. Bueno, hasta entonces, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la manifestación, daremos la vuelta y volveremos a donde hemos empezado. Muchísimas gracias.